Hola amigos de Splitter, soy Moncho Lizárraga, le voy a recoger a Splitter Lizárraga. Y bueno, como lo prometido es deuda, después de haber dicho que cuando llegara a cierta cantidad de amigos en el Twitter VIP, yo voy a regalar mi radio en Excel. Aquí está, esta es la caja donde hay mi radio. Aquí dice mi nombre, yo guardo las cajas y les pongo mis nombres. Es un radio, no es un radio nuevo, es un radio usado, era mi radio. Aquí está, tiene unas marquitas, porque era mi radio. Vean, este es mi radio. Voy a hacer entrega a la ganadora, que normalmente dio las respuestas acertadas a lo que fue, las preguntas que hicimos para ganar. Ella se llama Rocío y nos está acompañando el de hoy. Así que, Rocío, bienvenida. Muchas gracias, muchas felicidades por apoyarnos y felicidades, porque ahí hicimos unas preguntas que eran difíciles, pero durábamos más o menos como tres horas en el salario de todas las respuestas, así que, pues felicidades.